Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital. En este momento los agentes de la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas, la Policía Nacional, la DIPOL y todos los que han trabajado en esta operación ya trasladan a estos cinco jóvenes que han sido detenidos aquí en el sector de Ciudad España para hacer la reseña correspondiente en la capital de la República y remitirlo ya a un tribunal competente. Según las autoridades que han llevado a esta causa, pues a ellos se les ha capturado acá poner responsables rectos de una familia de 10 íntegres desde el día de ayer. Esta situación pues se ha venido trabajando con muchas horas de anticipación hasta dar con el paradero a estas personas que hoy han sido capturadas. El oficial que ha estado cargado de esta operación, ¿cuál es el trámite a seguir una vez que ya son trasladados a la capital de la República estos cinco detenidos? En este momento pues los equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con la Policía Nacional y la DPI están trasladando a los capturados donde se estará haciendo el cruce de información relacionado con el expediente que va a ser llevado a su contra. Van a ser trasladados también a la Fiscalía de Turno donde ya se cuenta con información ya acerca del procedimiento que se desarrolló de hora de la noche y madrugada de este día porque a ellos se les presume responsables de haber raptado a una familia de 10 integrantes. Esta familia raptada, ¿dónde permanece? Ellos permanecen en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas donde están recibiendo asistencia médica y psicológica tomando en cuenta de que hay cinco menores de edad entre las víctimas que aparentemente iban a ser asesinadas por estos miembros de la Pandilla 18. Muy bien. Bueno, en este momento ya pues son trasladados a la capital de la República donde se va a seguir el proceso correspondiente que, bueno, que al final pues los han capturado y la policía que hay llanto, dolor por parte de familiares, de las personas que aquí estaban en este sector de la capital del Distrito Central para hacer todo el trabajo correspondiente. Solo detenemos ya finalmente los nombres de las personas que fueron capturadas. Bien, según lo que nos han expresado los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas son tres adultos y dos menores de edad quienes fueron requeridas en esta acción. Ellos han sido identificados como Olvin Francisco Padilla López, de 21 años, conocido en el mundo criminal con el alias de psicópata, Juan Carlos Izaguirre Endino, de 22 años, Axel Misael Flores Núñez, de 18 años, y dos menores de edad, uno de 13 y uno de 17, que han sido requeridos en esta operación que se desarrolló aquí en Ciudad de España. Muchas gracias, muchas gracias. Este es un trabajo realizado desde ayer en horas de la noche y ha finalizado ya prácticamente pegando el mediodía de hoy viernes. Trabajo de campo realizado, igual que Alan Francisco, Paco Velázquez y Nelson Sorto. Retornamos con ustedes, compañeros, al control principal de Hable Como Habla Televisión.